Este jueves se celebró la 63ª Asamblea General de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. Su presidenta, Enza Carbone, destacó el trabajo que realizan día a día para impulsar el progreso del país. Destacó que la celebración de este nuevo aniversario se realiza en un contexto muy particular y con las esperanzas de seguir luchando por la libertad de expresión. La radio venezolana ha cumplido, cumple y cumplirá un papel muy importante. Nosotros somos personas de trabajo, contribuimos con el desarrollo del país, generando empleo, entretenimiento, opinión y formación. En el evento fue reconocida la labor de muchos radiodifusores quienes recibieron la condecoración honor al mérito instituida por la Alcaldía Metropolitana de Caracas.